Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy, que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy, cruzcate la frontera, vengo no se baja a Cali Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy, que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy, cruzcate la frontera, vengo no se baja a Cali Desde hace tiempo, me dedico a vivir el momento, la vida ha puesto pruebas, yo las he pasado exento Es que el mundo gira demasiado lento, y escápate conmigo y me conformo con eso Lo que al instante dicte el pensamiento, aunque la vida viva lento, o la vida viva rezo En fin, hoy solo pienso en la queen, y darle a la carretera hasta quedar en el rito Y que siga la fiesta, alcohol, nubes en la cabeza, prende la pila puesta porque la noche se presta No importa que amanezca, de nuevo que anochezca, súbele a las bocinas que la muñeca se crezca Esta rola es para que muevas la cola, traigo dos cartuchos y cargada la pistola Esta mierda es para que muevas la tanga, de arriba hasta abajo para que se acude a las malas Esta noche es de party, party, marcale a tu daddy mientras que mueves tu body Quiero ver como te mueves con esta letra malandra, contigo si me jalo mija sin tocar baranda Ando buscando una perra, que le pase el desmadre, que le guste la peda Que este cala aquí se acaba, pero el party no para, marcale a tu daddy, dile que llegas mañana Marcale a tu daddy, marcale a tu daddy, que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Marcale a tu daddy, marcale a tu daddy, cruzaste la frontera, brico no se baja a Cali Marcale a tu daddy, marcale a tu daddy, que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Marcale a tu daddy, marcale a tu daddy, cruzaste la frontera, brico no se baja a Cali Mami, marcale a tu daddy, que te voy a contestar, me encantan tus pecheras, vente vamos a pasear un rol Por la frontera, con dinero en la cartera, mucha fucking billetera, no hay pre Chula, se siente la presión, me siento un poco tenso, me quitaré el pantalón, me ganaste ese tirón Ves que eres bien loca, tu cuerpo se alborota cuando el scan te provoca Meneate mami, muevese boom boom, que mueve, que grita, muevese boom boom Meneate mami, meneate mami, muevese boom boom, que mueve, que grita, muevese boom boom Si lo que tu quieres, mija, es pasarla al millón, solo buscan tus contactos y marca el B-U-H-A-O-O-C-A-T-D-D-I Te provocaré insomnio, no vas a olvidar Cali, no te vas a querer ir, buenos antros, bueno güey De principio hasta el fin, el coto se pone al mil Y si no quiere bailar, también hay sol, arena y mar Pa' que luzca su cuerpito y claro, también su tanga Así que saca todo el foa, cuando cruces la frontera Viájate por sus aceras, y al estrés dale pa' afuera Cartelera de primera, así que márcame que esperas La fiesta será severa, no la olvidarás jamás Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy Que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy Cruzate la frontera, ve y conoce Baja Cali Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy Que esta noche ya no duermes, esta noche es de party Márcale a tu daddy, márcale a tu daddy Cruzate la frontera, ve y conoce Baja Cali Che, meneate mami, mueve ese boom boom Che, que mueve Che, que grita Che, meneate mami mueve ese boom boom Che, que grita Web es el boom boom